Organizaste una carrera de trail hace muy poquito, el 13 de marzo, justo yo no pude ir. Habías organizado una con anterioridad, me contaste cómo te fue. Contame, ¿están pensando también en organizar algo que no es de trail? Contame un poquito, contanos. Bueno, la primera vez que organicé una carrera trail fue en el 2019, que se llamó igual que esta que organizamos hace poquito, Posadas Trail. Ahí están viendo algunas de las imágenes. Estas son las imágenes, ¿estas fue en...? Esto es ahora, esta fue la de ahora, la del 2022. ¿En qué lugar? En Nemesio Parma, la zona de Nemesio Parma. En el 2019, mis alumnos me dijeron, profe, ¿por qué vamos nosotros siempre viajamos, viajamos, viajamos a correr? Me dicen, ¿por qué no hacemos acá una? Y le digo, bueno, puede ser, y bueno, vemos, le digo a ver quién nos ayuda. Y bueno, en ese momento, en el 2019, la verdad tuvimos poco apoyo. Lo hicimos recontra pulmón, los chicos se recontra movieron, mis alumnos buscaron sponsor, iban conmigo a marcar, fue bastante a pulmón, la verdad, y metimos casi 400 corredores. 400 corredores, que es un montón. Nos faltó algunas cosas de, obviamente, principiante, poner una persona en puntos críticos, digamos que hay que doblarse o sigue, por ahí la marca no se ve. Y bueno, por ahí los corredores se perdieron, y esa vez tuvimos algunos de esos inconvenientes que a nosotros nos suelen pasar cuando vamos a correr. Exactamente. Bueno, la experiencia también, y aparte tenemos que destacar que ustedes lo hacen todo esto a donorense, si así se quiere decir, porque en realidad es muy poco el dinero que ustedes pueden llegar a juntar, y me parece que en su gran mayoría se lo destinan al gasto que genera el realizar todo esto, la comida y demás. Hablábamos recién también fuera del aire, la importancia también del apoyo de los municipios, del Ministerio de Deportes. Tenemos que tener presente que este tipo de actividades, 400 personas que juntaste para realizar una actividad, no es un dato menor, la que se realiza ahora en San Vicente, son 1.800 personas. El EI por ahí sigue 1.800. Es un montón. Hay que tener en cuenta, ya no hay capacidad de alojamientos hace no sé cuánto tiempo en la zona. Sí, sí, sí. Los que estuvieron buscando lugares ya está totalmente agotado. Lo que significa este tipo de actividades para los pueblos, para las ciudades pequeñas, yo sacaba una cuenta así muy rápida, si cada corredor va con su pareja o con un hijo y hacemos un promedio de gasto por día de 8.000 pesos, solamente para el municipio de San Vicente, un ingreso de 46 millones de pesos en un solo día. O sea, es muchísima plata. Entonces, está bueno que también se vea esto lo que significa para los municipios, para la gente de los municipios, la actividad comercial, este tipo de actividades, que es todo un boom, que es todo muy novedoso, que se viene dando y que viene, la verdad, que en forma muy explosiva, me parece que va a ser una de los turismos deportivos, si así se quiere decir, de nuestra tierra también, porque correr en misiones es hermoso. ¿Fuiste a correr afuera? No, fui a Salta nomás, al único lugar que fui en el 2018, ahí a fines de 2018 corrí mi única carrera afuera, digamos. Fuiste a la de Montaña, fuimos a Cafayate, de Cas, creo que se llama, Calchaquí. ¿Qué fueron con todos tus alumnos? Fuimos con Piqui, Rodríguez y los chicos que eran de mi grupo en ese momento. Hay muchos pueblos y muchas ciudades del sur de la Argentina y generalmente aquellas ciudades que se encuentran en la zona cordillera, donde la verdad que prácticamente viven de las actividades de trail, hay empresas multinacionales que se dedican pura y exclusivamente a realizar este tipo de actividad deportiva y cómo se difunden después esos lugares en todo el mundo. Le contaba yo afuera del aire la carrera de Patagonia Run, que es una de las carreras más importantes de trail del mundo, vino el corredor de trail, creo que es el más importante que existe ahora en todo nuestro planeta, que es Pau Campbell, y estuvo dos semanas antes haciendo preparación de lo que iba a ser su carrera, corrió las 100 millas, los 160 kilómetros que los ganó, tuvo dos semanas antes haciendo un preentrenamiento, visitando los lugares, esas fotos, sus redes son vistas por miles y miles de personas en todo el mundo, después subió lo de la carrera y después se pasó hablando de las maravillas que es nuestra Patagonia argentina, del tesoro que tenemos acá, difundiendo por todo el mundo, qué bueno también que de la tierra misionera podamos difundir lo que es correr en estos lugares, porque es realmente maravilloso en su momento, ya Boti se difundía como la carrera de trail o de ultramaratón más grande, en selva más grande del mundo, bueno ahora ya hay otras, hay una de Machu Picchu que está muy buena y tiene más o menos las mismas características de correr con estos climas, así que...